La agrupación FOL llevó a cabo otra medida de protesta que consistió en una marcha en un primer término con destino hasta la cooperativa agrícola, el supermercado con el propósito de elevar un petitorio para que se les entregue alimentos frescos y posteriormente se dirigieron hasta la municipalidad donde también elevaron otro petitorio. En este marco de manifestación hemos dialogado con uno de los referentes del FOL en Monte Carlo, Dionisio Alves. Como organización a nivel nacional movilizamos en este día con pedido de alimentos frescos para la gente que está trabajando y también nos acercamos hasta el municipio, como decía, para tener unos pedidos ahí para unos terrenos que los compañeros quieren construir un merendero también ahí, similar al que estamos haciendo en San Lorenzo. Bueno, ellos querían copiar más o menos esas ideas para seguir trabajando en los comedores, merenderos, en los barrios y pidiendo espacio al municipio si nos pueden ceder un espacio también para que ellos construyan ahí. Primero, antes de venir al municipio, ¿estuvieron en otro punto de la localidad? Sí, sí, nosotros nos acercamos ahora, por ejemplo, hace un rato, la cooperativa agrícola donde entregamos unos petitorios para alimentos frescos que, o sea, que la organización a nivel nacional hace esos movimientos en este día. Nosotros también le hicimos un pedido a ellos que si nos pueden ceder algo de alimento fresco en esta época cerca de la fiesta. ¿Esto es destinado para quién? Para los compañeros de la organización FOL, por ejemplo, de los grupos de trabajo que están y, bueno, de acuerdo a la respuesta de ellos, ellos no llegaron todavía a evaluar todo lo que nuestros pedidos, pero tenemos nuestros contactos, les dejamos ahí para que ellos nos contacten. ¿Hay gente de la localidad que está ayudando al merendero que tienen ustedes en el barrio? Sí, nosotros, por ejemplo, aparte de lo que recibimos de Nación, siempre cuando nos falta algo de harina, o sea, leche o algo en los merenderos, siempre le pegamos un grito a Desarrollo Social de acá, de Monte Carlo.